Nació en las afueras de París en 1824, hijo de los reyes de Francia, Luis Felipe y María Amalia de Nápoles. Su esmeralda educación incluyó una estricta formación militar en la que protagonizó una carrera meteórica, en parte por ser hijo del rey y en parte por su participación en la guerra de Argelia. A los 22 años casó con la infanta española Luisa Fernanda, hermana de Isabel II. Este enlace fue concebido como un primer paso para escalar al trono de España debido a los rumores de la mala salud de Isabel II. El matrimonio se instaló en París, pero la situación en Francia se complicó con el golpe militar de Luis Napoleón y tuvieron que huir. Tras una breve estancia en Londres, donde no fueron bien recibidos, decidieron fijar su residencia en España. Desde su llegada comenzó a intrigar contra la reina, haciendo que su presencia en Madrid se hiciera incómoda. Para complicar las cosas, reclamó la herencia de su esposa, unos 57 millones de reales, para paliar su delicada situación económica tras el destronamiento de su padre. El tema de la herencia abrió un frente de discordias familiares que se sumaba a los cada vez más frecuentes desencuentros políticos que tenía con su cuñada. Ante esta situación, Narváez decidió alejarlo de la corte, fijando su residencia primero en el real sitio de Aranjuez, pero seguía estando demasiado cerca de la corte y a las pocas semanas se decidió que vivieran en Sevilla. En el palacio de Santelmo estableció una corte paralela en la que acogió a los descontentos con la política isabelina. En apariencia las relaciones con la reina mejoraron. Los Montpessier visitaban con frecuencia la corte y viajaban a Madrid con motivo de los nacimientos de los infantes e infantas. Pero volvieron los roces cuando el gobierno rechazó las pretensiones de Montpessier de participar en la guerra de África. Antonio de Reas no cesó ya en sus manejos para derrocar a la reina. Se aprovechó de la torpe actuación de la soberana en los asuntos públicos que le había granjeado la censura de la mayor parte de la clase política. Desde comienzos de 1868 estaba en marcha una conspiración para destronar a Isabel II y uno de los centros era el palacio de Santelmo, donde se celebraban reuniones a las que asistían militares y políticos. El presidente del gobierno, Luis González Bravo, tomó la decisión de expulsarlos de España ante unas escandalosas declaraciones criticando la inmoralidad de la corte y se justificó con unas pruebas documentales que lo relacionaban con un complot para destronar a la reina. Desde Lisboa apoyó financieramente a la revolución y cuando ésta triunfó se sintió traicionada por Prin, que eligió para el trono a Amadeo de Saboya. Su candidatura se vio perjudicada por el enfrentamiento que mantuvo con Enrique de Borbón, que le insultó públicamente y se negó a retractarse. Se retaron a do la muerte, saliendo vencedor Montpessier. En la votación realizada por las cortes en noviembre de 1870, su candidatura sólo obtuvo 27 votos frente a los 191 de Amadeo de Saboya. La derrota no frenó su ambición. En los círculos políticos se especulaba con que Amadeo renunciaría a la corona si Prin desapareciera. Numerosos indicios apuntaron a la implicación del duque de Montpessier en el atentado contra Prin. Sin embargo, Amadeo no renunció y cuando en 1873 abdicó de sus derechos al trono, los republicanos vieron llegada su hora y proclamaron la Primera República. Algunos años más tarde, las ansias de poder de Montpessier encontraron un nuevo camino, cuando Alfonso XII se enamoró de María de las Mercedes, una de las hijas del duque, con la que contrajo matrimonio en 1878. Desde su nueva posición como suegro del rey, trató de influir en las altas esferas de la política española. El rechazo de Antonio Cánovas del Castillo, presidente del gobierno, y del propio Alfonso XII, cercenaron sus pretensiones, que recibieron el golpe definitivo ante la inesperada muerte de María de las Mercedes pocos meses después de la boda. El duque intentó un nuevo enlace de Alfonso con una de sus hijas, pero no fue posible. Sin embargo, sí lo fue la boda entre otro de sus hijos, Antonio de Orleans, y la infanta Eulalia, hija menor de Isabel II, que se casaron en 1886 sin que a la novia le entusiasmara la idea. Culminó en la primera separación matrimonial de un miembro de la familia real española. Sus últimos años los pasó alejado de la política, dedicado a la administración de su inmensa fortuna y a la vida familiar. Murió en 1890 a los 65 años.